Alan García nació en el Perú. Sí, Alan García fue presidente del Perú. Y sí, lo elegimos dos veces. ¿Pero es Alan García un perseguido político? No. Sí, Alan García es abogado. Sí, Alan García es del Partido Aprista. Pero, ¿Alan García es un perseguido político? No, no. No. Alan García tiene una investigación fiscal. Y tiene derecho a defenderse. ¿Pero Alan García es un perseguido político? No. 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 Amigas y amigos de Uruguay, Alan García no lo persigue la política. Lo sigue la justicia. Permitamos que la justicia peruana decida.